hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver les voy a enseñar ya el resultado y vamos a hacer la comparativa y les voy a decir todo lo que le hice y pues bueno vamos a darle primeramente pues esta vamos a carla la original así es como se ve en la tienda la verdad que es sacrilegio bueno es algo que quería hacer y pues acuérdense que en sus custom y en sus carritos ustedes mandan y pues así es como venía la verdad se ve muy bien solamente que yo tuve la oportunidad de agarrar otra y pues quise customizarla vean hasta ahí me inventé algo para hacerlo un poco diferente este vaya que se viera pues que era la variante es mi versión este la verdad que me gustó mucho porque yo lo haya hecho sino que pues es algo diferente y se ven hasta la parte de atrás también me simule según yo y este el óxido y pues así ya es como quedó hay que servir el desgaste normal y pues vean le puse hasta hasta este tampo de los aviones bombarderos y pues así es como quedó la verdad que me gustó mucho el resultado y pues esa estrella se la puse nada más para para que no se fuera y son como no es desperdicio pero es como el sobrante luego viene una plantilla y vienen un montón y pues yo se la voy a poner y vean cómo están los vidrios opacos también que este eso se hizo cuando ya lo la sellé y el el clear que usé es no tiene no tiene brillo no es solamente para sellar y pues ya puedo decir que no se le va que no se va a remover ni nada y pues la verdad ahí quedó si me gustó mucho como como quedó y muchos me dijeron eh porque no este no no la ha subido y pues la verdad que no la había acabado pero pues ahora sí ya quedó totalmente acabada y pues ahí está la variante no mi propia variante voy a hacer un vídeo súper corto realmente quería enseñarles cómo es de que había quedado y pues ya saben ya se la saben que no les diga que así no va si a ustedes les gusta eso es lo principal así es como como quedó mi propia versión y pues espero les haya gustado tanto como vamos a ver como ahí está estamos hablando para que vieran la diferencia bueno sin ni más ni menos aquí la dejamos gracias por todo el apoyo aquí no quedó bien presumiendo toda la onda ahí está ahí está está bien cerrado es que es el momento de mirar esto ahí está ahora sí ahí está quedó coquetona algo diferente bueno sin ni más ni menos aquí la dejamos espero les haya gustado tanto como a mí y pues si eres nuevo pues es algo de lo que se viene ya me voy a meter otra vez de lleno al custom por razones de tiempo de cosas personales pues no no había podido este dedicarme a lo que me gusta ahorita ya que se están resolviendo las cosas pues me voy a dedicar a lo que me gusta hacer el custom y pues no estamos viendo sin ni más ni menos vale bye bye Gracias por ver el video.